Arrancamos este lunes una nueva semana para los mercados, aunque ya sin ruido externo. Con una Escocia que ha decidido permanecer en el Reino Unido se ha evitado el posible efecto contagio y ha disminuido la presión sobre otros países europeos como España, pero también como Bélgica e Italia. Lejos de ser este, sin embargo, el único riesgo que ha asolado el pasado más reciente de los mercados también se han disipado los relacionados con la reunión de la Reserva Federal y una posible subida de tipos, así como el resultado de la primera LTRO del Banco Central Europeo. Así nos dicen los expertos de Banco Inter que el camino está despejado de riesgos a corto plazo y lo más probable es que el mercado, bolsas, bonos y primas de riesgo sigan mejorando ya sin una pesada carga a sus espaldas. Por lo tanto, el único límite ahora para las bolsas serán los niveles técnicos, es decir, los 2.000 puntos del S&P 500, los 17.000 del Dow Jones e incluso los 11.000 del IBEX 35. Admiten estos expertos que no será fácil ganarles distancia a estos niveles, pero cuando lo consigan, algo que sucederá poco a poco, el mercado avanzará con más soltura. Los desenlaces recientes, lo cierto es que han salido mejores de lo esperado. ¿Por qué no disfrutar entonces ahora un poco del momento?